Hola amigos, quiero ver amigos Bueno gente, hoy tenemos un nuevo video Por fin Tenemos un reto, por fin un reto en el canal En donde vamos a comer estas sopas Bueno, sopas, fideos Los fideos más picantes que existen No se si han visto videos ya en otros canales Y muchas personas que hacen esto fuera Pero somos los primeros en hacerlo aquí en Guatemala Junto a mis hermanos Que también mi hermano más grande graba videos Aquí abajo les voy a dejar el link Y para que puedan ir a ver una segunda parte o lo mismo Vamos a volver esta sopa Vamos a volver estos fideos picantes aún más picantes Con esta salsa que Esta termina siendo ok Con, volviendo estos videos 4x Si porque estos son 2x Y estos 2x 2x y 2x Y ese es el 1x Y esa es la salta 1x Y dos son 4x y dos Y por eso es que se compró más Que aparte de ser más potente supuestamente Al juntarla ya se vuelve más picante Bueno entonces el paquete grande trae 5 de estas Vamos a ponerlo 3 Una para cada uno Le vamos a echar su bolsita Que le va a hacer 2x Y aparte le vamos a agregar un poco más de esta No, la misma cantidad de esto O sea, vamos a medir esto ¿Cuántas cucharadas son? Tiene que agregar la misma cantidad de las bolsitas La misma cantidad de las bolsitas ¿Qué trae esto? ¿Qué más? Y unas bolsitas de algo Como que fuera calcadita de magia No hombre, esto es alga ¿Salga? Alga Es para que salga después Que no te quede Entonces te vas a salvar Si, te salvaste 5 Le toca Le toca a ese Vamos, vamos otra vez A la concha Aaaaa Aaaaa Bueno Bueno Entonces el salón Te vas a comer primero Pero yo digo que no te probes No hombre, no ¿Te probes? ¿Seguro? Si Bueno pues Igual de morir me tengo Mirando Es el jodazo Vamos a hacer un sacrileje Y a partirlo así Jejeje Si, es que eso de partirlo no No Yo siento que los míos también están igual de rojos No Ajá No Los míos están tan rojos Si, tienen muchos puntitos Ajá Yo estoy sudando y ya no he comido ¿Ya es por la luz? Si Dale pues Aaaaa Bueno vamos a probar primero No, así me voy a morir No hombre Mira ahí está la patilla Es que no sé por qué Es que no sé por qué Es que ahorita no pica Aaaaaah Bueno empecemos ¿Si pica? Si Bueno, a la una, a las dos y a las tres No quiero No Yo si quiero pero no se dejan comer No pica mucho No pica mucho No pica mucho Aaaaaah 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 ¡Cardo! Bueno y ahorita El reto es el que El que primero tome leche ¡Ya perdí! ¡Jajaja! A ver qué es el que más Ya probaste Ya De ahorita en adelante el que tome Pierde Y te da más ¿Está rico? Además come uno Según yo era quien más comía Bueno, los picos están super ricos pero pican extremadamente, voy a tomar lechita ya Saben muy ricos, pican demasiado El picante es bien fuerte, aparte de que lo tomas, sentiste el saborcito Y después empieza a picar así bien fuerte Aarón va bien Aarón va bien Aarón pone mi camaradenta He ganado jugo ¿Cugo de naranja? Pica más Ay, me eché bien Yo no pensé que fuera a picar tanto Mío pica más de los opuestos No, yo creo que pican güey ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, para esta A ver Jajaja 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 Mi papá que mi pastéis Jajaja 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 Yo siento que el mío picaba más. Lo hicimos. ¿Vos lo trajiste a la casa? Lo hubiéramos hecho en la próxima. Es que nuestro error fue echarlo fresco. Proba mejor el de Arno, el de Arno, ya lo probaste. ¡No! El mío picaba más, va. Bien, mira, así no le hizo nada. El picante se va para abajo. Yo no lo probé, no sé si se me hace seguro. Yajá, es que... eso no es así que eso. Muerte, yo gané el mío picaba más. No... El mío picaba más. ¿No hay pruebas? ¡Mi plata es la prueba de sotama rojo! 100% pura dije ahí. Lo causan los rengase. Yo los pus 9. Ha de haber algo más. Yo... No es que el cobanero no sea picante ¿Por qué le pagan? No, yo sí también 9 9 lo dejo 9 Porque si es lo más picante que he probado Porque si es un montón de chile Es que se meten los videos Y los videos me lastiman Bueno, espero que les haya gustado Si no les gustó, no me importa Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!